En primaria, niños de 11 años. ¿Quiere usted leerlo? ¿Qué es lo que le está enseñando la junta a los niños de 7 años en este momento, a los de 10 años? ¿Quiere leerlo? Porque a mí me da pudor. En el punto 5. ¿Qué es la masturbación? De madre a padre. Esto, enseñárselo a los niños, a los niños de 10 años, si a su hijo, si a sus hijos, si a mi hijo, se le acerca un hombre o una mujer en el parque y le habla de la masturbación, llamaría a la Policía Nacional. Ustedes han metido a esas personas del parque en las aulas andaluzas. Y lo que es peor, y lo que es peor, solamente para unas familias andaluzas, las que no pueden pagar colegios privados, porque esto solo se enseña en los colegios públicos y concertados andaluces. Decía Woody Allen que nadie diga nada en contra de la masturbación porque al fin y al cabo es hacer el amor con quien más te quiere. Yo lo recomiendo vivamente. Sí, sí, los niños. A niños de 10 años. Y yo defiendo el derecho, ya que el señor Moreno Bonilla no lo hace. Has abandonado a los niños frente a esto. Defiendo el derecho.